Ahora que cogen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apaga las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando otro y el mundo rin rin despertó Ahora nos truena un silencio feroz, ahora nos entra el ator Ahora que hallamos el tiempo podemos mirar a Dios detrás del rincón Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compare, no me compare, baja la tierra en un pincel por ti Imperdóname que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando la sombra Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabra Comparas, comparas con tanta pasión Ahora no quiero espaviento Tan solo una charala tranquila entre no Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compare, baja la tierra en un pincel por ti Imperdóname que yo no me parezco a él Ni a él, ni a nadie Que no se parezco a él Que no se parezco a él Que no se parezco a él Alma, ser tu suerte ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé tú! ¡Olé tú! Vente por aquí que vamos a hablar un poquito Ahí, ahí, ahí Oye, a mí me gustaría que hablarais los dos Porque qué bonita versión Y qué bien lo hace las dos cosas Cuando uno compone en la vida Yo, no sé, sueño con que haya gente Que la cante así, de verdad Y te lo agradezco de corazón Y me emociona mucho Que una canción que yo haya escrito La pongas en tu voz y la pongas aquí Y te juegues la final con esa canción De verdad, de corazón te lo digo A mí me emociona Muchas gracias Mucho respeto Mucho cariño Bueno Bueno Carlos Siempre lo decimos Siempre lo decimos Cantar por Alejandro es súper, súper complicado No solo por el fraseo y por la manera que tiene que cantar Sino por el corazón que le pone a todas sus canciones Y batirse en duelo con una canción así Puede ser una ventaja Pero también una desventaja Porque se pueden ver ciertas deficiencias Ante la emoción Y yo creo, Carlos, tío Que tú tienes algo muy especial Desde el principio Desde que viniste aquí Creo que la gente también eso Lo ha sentido Lo ha notado Y has vuelto a hacer una canción Del maestro Alejandro Y la has vuelto a abordar La has afinado perfectamente La has contado bien Y la has hecho súper bonita Así que mi enhorabuena, campeón Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa Vamos de momento a... Lo importante es disfrutar Y tú has disfrutado, Rey Yo lo he gozado Lo has gozado cantando Lo has gozado como dice Alejandro Pues eso es importantísimo Lo que ha dicho Dice lo importante es disfrutar de esto Y cantarlo bien y tal